Música Que onda chicas, como están? Yo soy Amaranta y les vengo a grabar este video que es como un vlog diario, yo sé que a ustedes les gusta verlo en vivo como para ver si es cierto pero pues yo les voy a contar y quien me quiera creer está muy bien y quien no pues está bien lo que pasa es que me fui a vender de verdad caminando a unas cuadras de mi oficina con mis clientas y fue impresionante lo que sucedió, tanto que dije les voy a hacer aquí las cuentas, ni siquiera he abierto mi bolsa traje así como saqué, hoy fui a trabajar con esta bolsa, que ustedes me han visto en varios videos y me preguntan pues esta bolsa viene en el kit de antiacné y aquí puse los labiales mate, unas cosas que tenía por entregar y además pues con mi otra malecita que ya conocen y salí con esta, con mi bolsa y pues aquí quiero contarles un poquito de lo que sucedió hoy porque pues la verdad me dio mucha emoción y mucho gusto el poder vender, desde que llegué a mi oficina lo que hice fue empacar en esta bolsita algunos encargos que ya tenía, que me habían encargado una base para maquillaje, un labial, una sombra que todavía no entregué, porque aquí la traigo, una sombra, me encargaron un maquillaje que tampoco entregué y nada más, eso fue como que los encargos, entonces yo agregue aquí los labiales mate, las máscaras nuevas y los correctores, porque también era una chica me había pedido verlos, entonces salí y el primer lugar donde llegué, es una cuestión económica, no vendí, Ileana me dio 174 y Lidia me dio 100, entonces vamos a ir sumando aquí para que ustedes vean el final, yo ya nada más ahorita lo paso a mi libreta de cuentas después me fui a la empacadora, ahí me fue súper bien porque me dio muchísimo gusto, mis clientas me decían ay si vino una señora a ofrecernos los labiales, pero yo dije no, yo me espero amaranta ahí vendí, déjenme ver, no quiero mentirles con una chica me compró un maquillaje me compró 199 y me los pagó otra chica me compró un labial mate y Brenda me compró dos mate y la fragancia Videlight y ella me dio 200 entonces así vamos a ir sumando y ahorita vamos a hacer las cuentas espero que no se aburran con este video, yo quiero compartirles y yo sé que mis seguidoras si quieren ver lo que sucedió hoy después se les prometo así, caminé tres pasos está la taquería donde le vendo a Vale que si me está viendo le mando besos Vale me compró nada más un delineador en lápiz, el coral que cuesta 146 me compró 265 el fijador de maquillaje 220 el polvo traslúcido y la brocha de polvo eso fue lo que ella me compró y ella nada más me dio 100 de abono y crucé la calle yo sé que para algunas dirán este video que onda pero a otras les interesará y di dos tarjetas a unas chicas de una pintura y me enseñó que ella tenía los mate de todas me les enseñó otras cositas y dijo que se ponía en contacto conmigo y a otra chica de otra taquería ahí le dije también mi tarjeta me dijo que ya la atendían y le dije que yo hacía videos de maquillaje por si le gustaba ver llegué a la nave y ahí nada más me pagó Karen 174 no me compró nada y creo que eso fue todo déjenme ver entonces ya cuando iba en el coche me acordé que traía los productos que les dije la base de maquillaje y labial para Lore entonces llegué con ella y se quedó esos dos más un corrector entonces al final nuestra venta fue de 2268 y Lore nada más me dio 200 entonces vamos a ver cobramos 174 más 100 más 199 más 200 más 100 más 174 y otros 200 los últimos 200 que me dio también Ale porque pasé con ella porque se había quedado el labial red siren y ya lo tenía entonces ya nada más lo canjeamos entonces al final fueron de cobranza 1245 y de venta 2268 de 11 de la mañana a 12 con 20 eso fue todo lo que hice porque también hizo quiero que no se confundan porque luego yo les cuento ay vendí esto en una hora porque tengo todas mis clientas juntas y es la realidad ¿qué pasa? que un día llegué con alguien le hice su facial y a través de comenzar a tener relación con esa clienta pues de pronto me conseguí a la de enfrente de pronto a la de la esquina dando a probar el producto no se va a vender en frío chicas no es tan sencillo como que llegar y te vendo no si yo con las chicas que fui les decía tengo los labiales mate mira no se traspasa está increíble fíjate que aquí está mi tarjeta si te late yo le vendo a la chica de acá y a la calle me puedo poner a tus órdenes te puedo regalar un facial de cortesía etcétera esa es la relación que se entabla con nuestras clientas todo el mundo me pregunta ¿cómo le hago? chicas llevo un saludo he conseguido mis clientas ahorita les iba a enseñar justo esto porque me preguntan mucho sobre mi librete de clientes hoy que estaba haciendo llegué a mi clienta número 63 de este año pues o sea tengo muchas obviamente que conservo y aquí lo que yo hago es poner el dinero que cobro y les iba a ver también o sea yo sé que ustedes pueden pensar que yo meto el dinero está bien la que piense eso está bien la que me crea pues también está bien pero sobre todo yo no quiero y al final como les digo yo no quiero que me crean quiero que vayan y lo hagan que vayan y comprueben que este es un negocio grandísimo esto es lo que cobré ahorita en una hora aquí está para quien quiera tomar caption la que quiera creerme como les digo la que no quiera creerme también está bien pero Mary Kay es un negocio que da y si tú tienes ganas o estás pensando por qué tanta gente está haciendo dinero aquí en Mary Kay quiero que veas que es de esta manera es dar a probar el producto es salir a contactar en frío es agendar la agenda siempre tiene que tener citas es traer el producto para que la gente se lo pueda quedar y por consiguiente te dé dinero es todo eso o sea yo sé que a veces lo cuento y no explico muy bien qué pasa que yo trabajo todos los días qué pasa que yo estoy convencida de que no me voy a salir de Mary Kay entonces cuando hay días malos pues no pasa nada porque yo aquí voy a seguir sin embargo como a veces ustedes o alguien lo ve como opción es cuando está dudando dejen de dudar recuerden que en un corazón donde existe miedo no hay fe cuando tú de verdad pongas tu corazón en este proyecto vas a ver muchos resultados les comparto un poquito eso fue lo que yo hice hoy en una hora 20 minutos la verdad es que no fue nada aquí verán una vez más todas mis rayitas usé el corrector usé los labiales les enseñé la técnica hombre obviamente neonéctaring ya no traigo ninguno porque es el que llevo puesto así de sencillo es solamente decidete lo vas a hacer ve con todo si no regresate a casa les mando miles de besos y que tengan una excelente semana de trabajo bye no 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 Gracias por ver el video.